Ustedes recuerdan, el presidente Javier Milley fue el principal orador en la despedida de los deportistas en un vídeo que compartimos el otro día, parte del discurso de Javier Milley en la despedida simbólica de los deportistas que van a ir hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que van a participar en París 2024. Arranca ahora el 24 de julio. En el acto, que fue realizado el viernes pasado en el Senar, se distinguió a los atletas entre ellos los seleccionados para portar la bandera durante la ceremonia inaugural. ¿Quiénes son? Bueno, la Leona Rocío Sánchez Mosquia, el voleibolista Luciano De Checo, el velocista Hernán Barreto y la jugadora de tenis de mesa Constanza Garrone. Esta última es atleta paralímpica y tuvo una actitud que la dejó en el ojo de la tormenta. Se armó lío con respecto a este tema. Cotti logró la clasificación para los Juegos Paralímpicos de París en mayo pasado al ganar el Preolímpico de Tailandia, clase 2. Psicóloga recién recibida, Garrone llevará la bandera nacional durante la apertura de la competencia. Luego del acto en el Senar, la deportista realizó posteos en su cuenta de Instagram que generaron mucha polémica. ¿Por qué? Bueno, primero publicó una foto en la que se la veía dándole la mano a Milley. En la historia siguiente, un video en el que se estaba lavando las manos. El posteo se viralizó rápidamente y el atleta recibió muchos reproches y también felicitaciones. Vemos, es muy cortito, el posteo de ella y después seguimos charlando. Bueno, a raíz de esta polémica, Garrone realizó un largo posteo en la misma red social. En estos días recibí numerosos comentarios y reacciones en las redes sociales a raíz de la viralización de algunas desafortunadas historias publicadas en mi Instagram. Quisiera aclarar que se trató de un contenido que publiqué a título personal. Me disculpo con todas aquellas personas que fueron afectadas por lo expresado en esas historias y quito responsabilidad del Comité Paralímpico Argentino, a la Secretaría de Deportes de la Nación, FATEMA y demás federaciones, así como también a los cuerpos técnicos y deportistas que hacen todo y más por dejar a la Argentina en lo más alto. Portar la bandera por los Juegos Paralímpicos de París 2024 es un honor que valoro profundamente, ya que como atleta paralímpica he dedicado mi vida a representar a nuestro país, con orgullo y compromiso. Lamento sinceramente que mis publicaciones personales le hayan dado este tipo de visibilidad al deporte paralímpico que no le hace justicia en vez de la que realmente merece por lo maravilloso que es. Agradezco el apoyo de todos aquellos que creen en mi aptitud y compromiso. Por el momento me alejaré de las redes y seguiré poniendo el foco en los entrenamientos y la preparación de cara a los Juegos para representar a la Argentina, llevar el nombre de nuestro país hasta lo más alto en los Juegos Paralímpicos de París 2024. El último viernes, en el microestadio que puse al Senar, donde se realizó la ceremonia, el primer mandatario citó una conocida frase del maestro Roberto de Vicenzo Cuanto más me entreno, más suerte tengo. Por eso es que les deseo éxito y suerte a los representantes tanto olímpicos como parolímpicos. El presidente además habló de demostrar al mundo quiénes somos los argentinos. Tal vez el enojo de muchos deportistas, o casi seguro, tiene que ver con la quita de ayuda económica a los deportistas que se ha generado muchísimo, sobre todo en el gobierno de Javier Milay. ¿Qué opinás con respecto a esta polémica que se realizó en estos días en las redes sociales por este particular posteo?